Maybe, you should pull the fucking trigger ¿Qué hay gente? El día de hoy voy a hablar de un hecho que muchos recordarán y que quizás los más nuevos no conozcan Nunca se había vivido una Red Bull tan tóxica y con tanto odio hacia una sola persona Final Nacional Argentina 2015 Una Red Bull llena de personas con bastante nombre como de Toque, Tata, Papo y Código y también con grandes sorpresas que no nos esperábamos Desde las primeras rondas, el odio hacia Código se empezó a sentir y conforme avanzaba el evento se hacía cada vez más notorio ¿Pero por qué razón? En octavos de final, Wolf, en su batalla con Acru se acerca a Código y le dedica una de las primeras rimas en su contra Se terminó la competencia No pasa nada más que gano con la presencia El David siempre te responda Le gana tu pozo, puto, vos te espero en segunda ronda Código y Wolf tienen su historia Todo comienza en el 2014 en el evento de Matemáticas O donde la crew mutante conformada por Wolf y su hermano MKS se enfrentaban a Formosa Style Código era jurado de ese evento junto a Tata y al final dan la batalla a favor de Formosa Después del evento, Wolf y MKS salen a reclamarle a Código por no haber votado por ellos diciendo que la decisión que tomó era totalmente inválida A la puerta de 5, 4, 3, 2, 1 Un buen aplauso para el asesor que escribo Vamos Vos querés competir conmigo, cómo es el problema ¿Cuál es tu problema, loco? ¿Cuál es tu problema? Yo no quiero a ninguno Yo no me voy a mi casa, loco Yo soy tranquilo Tengo a mi mujer, acá tengo una herida Después de esto, Código le dedica un tema a Wolf llamado 32 Barras y este último se lo contesta con otro tema llamado 33 Son Mejores ¡Ah! ¡Ah! Volviendo a la Red Bull No puedo evitar pensar cómo de toque ganó la Nacional solo por el hecho de aprovecharse del recurso de mencionar a Código Digo, no fue el único que obtuvo gritos del público a base de tirar la Código en la batalla pero prácticamente a la final se la llevó por eso Y realmente, desde su primera ronda en contra de lujo ya estaba tirando indirectas Lo hago bien y lo hago bien clarito Voy a estar matando estos mitos Dense cuenta que yo soy consecuente y hay otro ahí en el fondo que se creen inteligentes Dense cuenta que con el fin los coloco Además, acá yo soy otro de los nuevos y los flow de algunos putos me los pasto por los huevos Dense cuenta que este gato lo es mi puto y encima que se la dio este pedazo de puto Así como Wolf, de toque y código también tienen su historia Esto se remonta muchos años atrás La calidad del video era un asco pero la esencia del freestyle estaba en un punto muy puro El Internacional Argentina, del 2013 de toque responde estigma a una rima referente al código lo cual desencadenó después una mención de parte del código en un evento de Sudamétrica En ese mismo evento el equipo de Sudamétrica lanza un aviso desafiando al mundo A lo que en la Ego Fest del 2015 de toque junto con Papo responden ante el desafío Tiene que dar la cara a primera vez Pará, pará, pará Fregame la pista un segundo Podemos, ahora que hay un montón de cámaras filmarlo Yo creo que mi amigo de toque quiere hacer su propio desafío oficial Yo creo que la mayoría ya sabe yo no voy a estar haciendo circo Si tanto le gusta tirar palos de lejos que se pare que ponga el micrófono en el medio Yo solo quiero que vean y presten atención como entre una mención y otra se desencadenó la rivalidad que se vio en la Nacional del 2015 Dejamos lo más gordo para el final Literalmente Pues qué decir de Papo Desde su primera ronda le estuvo tirando a Código En cuartos le tiró a Código En semis lo mismo y en la final no le tiró porque simplemente no llegó Yo de verdad no entiendo lo que buscaba Papo Es decir ¿Por qué si ya le habías ganado a Código en la Red Bull del 2013 y en la del 2014 estabas tan empeñado en demostrar o en hacer referencias a que le volverías a ganar dejando a tus rivales de lado? Si se supone que no tendrías nada más que demostrar Tengo el estilo, la rima y la fonética Hoy no le gano a cover Hoy le gano a Sudamétrica Tengo el estilo con la rima y el discrónico Sáquenme a este gordo ya me traigan MC Código Tengo el estilo Saben que se rescata Tráiganme los Código También traigan la chata Porque la verdad es un santo y actualuta Hoy me cojo a Sudamétrica Grupo del Punta A mí me parece lógico Esta banda ya no es con vos Es con MC Código Y tengo estilo La rima es la sincera Escuchame, pichoncito Se viene la tercera Y cuando brimo Yo te rimo en el plato No saludes, vení Que hoy te toca, papá Y cuando rimo La verdad soy hardcore Hoy no te ganas, papo Vento Hacete cargo La rima es improvisada Yo era muy prolijo Papo, reabla la verdad Que vos sos títico La verdad que me quedé Yo sin recursos Y estoy muy, muy triste Porque perdí a mi hijo Tengo el estilo En la rima un experto El dolor de un padre Cuando tiene un hijo muerto La verdad que hoy En sí, siempre sus batallas Han dado de qué hablar Por ejemplo La rima de papo Sobre su hija Levantó bastante polémica Incluso papo después Se defendía argumentando Que código También tira Rimas así de crudas Recordando su batalla Contra Libra Yo lo parto con estilo La crema y la cena Mecena del rap argentino Manos arriba Que la levante la Red Bull Porque ya me enfiesté Con su hija Y con su germu En fin No solo Wolf De toque y papo Fueron los que le tiraron A código en esa Red Bull Pero en general Ellos tres Comparten más historia Y de cierta forma Intentó entenderlo Fue un hecho conjunto Donde actuaron Los participantes Tirándole un rival Contra el que no estaban Batallando Los jurados Por calificar rimas Que van hacia un tercero Y dejar que sigan avanzando Y pues el público En general Por festejar más Una rima Hacia alguien Que no estaba en la batalla Que hacia la persona Que tenía enfrente Aunque bueno No los culpo Los argentinos Se emocionan bastante Con el freestyle Y por eso Son un muy buen público Esto en general Fue para recordar un poco Todo el panorama De esas fechas Ahora pienso que Todos se han arreglado O por lo menos Eso espero Ya que en mi opinión Esas relaciones negativas No fomentan nada bueno O quizás Todo esto Fue un simple espectáculo Para levantar más visitas O que se hable más de ellos Como se está haciendo En este momento El punto aquí es Que esa fue La última vez Que vimos a Código Compitiendo Y probablemente Sea la última vez Que lo veremos parado En un escenario De Red Bull ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!